¡Aquí estás! ¡Adoraré! ¡Adoraré! Milagros, abres caminos, cumples promesas, los sentimientos, mi Dios, así eres tú, tú eres. Milagros, abres caminos, cumples promesas, los sentimientos, mi Dios, así eres tú, aquí estás, tocando mi corazón, me adoraré, me adoraré. Milagros, abres caminos, cumples promesas, los sentimientos, mi Dios, así eres tú. Te cantamos milagros, abres caminos, cumples promesas, los sentimientos, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Aunque no fuera, no está sobrando, siempre está, siempre está sobrando, siempre está, siempre está sobrando. Milagros, abres caminos, cumples promesas, los sentimientos, mi Dios, así eres tú, tú eres. Milagros, abres caminos, cumples promesas, los sentimientos, mi Dios, así eres tú. Tú eres milagros, tú eres milagroso, abres caminos, cumples promesas, los sentimientos, mi Dios, así eres tú. 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 Queremos darte las gracias por permitirnos compartir contigo, no solamente a lo más profundo de tu hogar, sino del corazón tuyo. Estamos muy emocionados por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y a través de nosotros. Queremos agradecerte por escuchar este mensaje, por verlo, pero también por todo el apoyo que nos estás dando. Gracias, hermano, por tus oraciones, en favor de todo el pueblo cristiano, en favor de la humanidad, porque tus oraciones sostienen nuestras vidas y nuestros ministerios. Estamos en este momento haciendo muchas cosas maravillosas, nada menos el día de ayer viernes, o todos los viernes estamos saliendo a compartir la palabra con la Policía Nacional en vehículos. Estamos dando una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra para orar, para interceder, para cubrir a nuestra población, para que el Señor reprenda este espíritu del coronavirus y esta enfermedad. También estamos reuniéndonos vía Zoom, con el liderazgo, estamos dando un seminario de autoridad espiritual, que queremos llegarlo después a toda la congregación, para que podamos estar siendo edificados. No busques como una cosa parlamentar la situación que estamos viviendo, sino más bien mira las oportunidades que tenemos. Tenemos grandes oportunidades para crecer, para reflexionar, para buscar del Señor. Queremos agradecerte también por tu apoyo financiero para la obra del Señor, para la iglesia. Quiero bendecir a las personas que mantienen su pacto financiero con Dios, enviando sus ofrendas, enviando sus donaciones, sus diezmos a la iglesia, haciéndonoslo saber. Algunos les vamos a sus casas, algunos están depositándolo en el banco, que es mucho más fácil para nosotros. Pero siempre estamos agradecidos por tu apoyo a la obra del Señor, por tu confianza para administrar tus diezmos en la iglesia, y por esa actitud que tienes de conformarte al corazón de Dios. Este día quiero compartir contigo acerca del primer amor. ¿Quién es el primer amor en tu vida? Esta pregunta es importante y que la respondamos. ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Qué es lo que yo más amo en este mundo? ¿Cómo está nuestro amor hacia Dios? Debería de ser Dios el centro y el corazón de nuestra vida. Nosotros, en primer lugar, fuimos creados para amar. No fuimos creados para odiar, para guardar rincón, resentimiento, para sentir odio en el corazón, todo lo contrario. Es interesante porque el diseñador nuestro, el que nos creó, nos dio también un manual de cómo debemos de funcionar. Por eso el primer mandamiento dice, amarás al Señor con todo tu ser. Esto es importante porque si tú agarras una licuadora que nos fue diseñada para moler, para triturar piedra, y le metes madera o piedra dentro y la enciendes, obviamente se te va a arruinar. ¿Por qué? Porque el diseñador no pensó en triturar piedras. Hay otras máquinas que sirven para eso. Las licuadoras fueron diseñadas para moler, para triturar verduras, vegetales, para triturar frutas, para ser licuados de otro tipo, pero no con piedra. Lo mismo sucede con nosotros. Si nosotros entonces comenzamos a actuar contra la naturaleza, a hacer lo contrario de la voluntad de Dios, estamos actuando en contra de nuestra propia naturaleza. No fuimos diseñados para ser malos. No fuimos diseñados para matar, para robar, para adulterar. Toda nuestra vida se echa a perder cuando nos apartamos de los principios de Dios. ¿Puedes seguir haciéndolo mal? Sí, sí. ¿Te deja Dios que lo haga? Sí. ¿Es la voluntad de Dios? Sí. ¿Es la voluntad de Dios porque Dios permite, no porque lo dirige? Hay una voluntad directiva de Dios, que es lo que te dirige a hacer lo bueno. Hay una voluntad permisiva de Dios, que es donde te permite hacer lo que tú quieras. Pero al final vas a entrarle cuentas a Él, pero también en esta vida echarás a perder tu vida. Si tú no tomas, si tú no fumas, tú no dices malas palabras, no guardas récord, no andas peleando, vas a ir a una vida más plena, porque fuiste diseñado para no hacer esas cosas. Si sientes amor, amas, sirves, ayudas a la gente, al final vas a ver no solamente que otras personas son benditas, sino el nivel de satisfacción tuyo y el progreso que te encontrarás es mucho más sublime, porque fuiste diseñado precisamente para eso. Entonces, suele ocurrir en nuestra vida espiritual o en nuestra relación con Dios que vivimos periodos muy difíciles. No toda la vida estamos arriba. Somos como los aviones, ¿verdad?, de las aerolíneas. A veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Y en estos días de cuarentena, la gran mayoría de aviones están en los ancares, están en los aeropuertos y no están volando. Así es que es posible que así nos suceda a nosotros. Que nuestra vida esté muy bajo. A veces nosotros pensamos que algo nos hace falta. Tener un hijo, tener una esposa, o divorciarnos, o tener dinero, o tener un placer, comprar algo que necesitamos. Cualquier cosa se nos ocurre. Pero ¿sabes qué? Ese no es el problema. El problema es que has perdido tu relación con Dios. Si tú tienes diseñado para amar a Dios, y solo amando a Dios sobre todas las cosas como lo importante, es lo que te va a dar satisfacción plena a tu vida, no tenerlo, te deja el corazón vacío. Y una vez que tienes el corazón vacío, lo quieres llenar de muchas cosas. De celulares, de relaciones, de paseos, de diversión, de sexo, de dinero, de poder, de propiedades, de riquezas, de negocios, etcétera, etcétera. Pero todo es un asunto, una estrategia de Satanás, para hacernos que no tengamos tiempo para pensar en lo más sublime, que es el amor que tenemos con nuestro Dios. Entonces, básicamente, perdemos nuestro amor, nuestra relación con Dios. Y al perder nuestra intimidad con Dios, perdemos el amor y dejamos de valorar a nuestro Dios tal como Él es. Entonces, la llama del Espíritu, que nos induce a buscar a Dios y a expresarlo a Él, se apaga. Al apagarse esta luz divina, que da avivamiento a nuestros corazones, esa llama que produce el amor que tenemos hacia Dios, se enciende otra llama. Y esa llama es una llama que nos induce a la vida carnal, al pecado, a la naturaleza, que es contraria a nuestro Dios. Y ahí surgen una serie de conductas que son destructivas para nosotros. Daña nuestra relación con Dios, daña nuestra vida espiritual, nuestra vida moral, nuestra salud física, nuestra relación matrimonial, nuestra relación social de todo sentido, hasta que finalmente nos destruye, nos consume y nos hace fracasar completamente. ¿Qué sucede cuando amamos nosotros a alguien? En primer lugar, cuando se ama a alguien, deseamos a esa persona, buscamos a esa persona. Cuando amamos a alguien, queremos pasar tiempo cerca de esa persona. Te pregunto, ¿amas tú a Dios en esa dimensión, en ese sentido? ¿Buscas al Señor? ¿O sientes que esta es una cuestión religiosa, de legalismo, orar, leer la Biblia, asistir a la iglesia, reunirte con otros cristianos? ¿Es algo que te atrae a ti saber que estás con Dios, que lo vas a amar y adorar y a expresarle tu cariño al Señor? Señor, esto es como tener una novia o una mujer, una esposa que no se ama y estás obligado a estar con esa persona. Es una cosa dura, difícil, tediosa y más bien es un sufrimiento. Por eso es que debes de cultivar el amor a Dios. Y debes de cultivar el amor hacia quien debes de amar. Cultivar el amor hacia tu esposa. Eso es entonces importante. Cuando uno ama a una persona, entonces se siente que hace falta a esa persona. Hay una necesidad en el amor que sentimos de estar con esa persona. Cuando amamos a alguien, buscamos agradar a esa persona. ¿Quieres tú agradar a Dios? ¿O tu relación con Dios solamente es Dios dame, hacerme, necesito Señor, escúchame? ¿O es tu oración Señor? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cómo puedo agradarte, Señor, si no te conozco? ¿Cómo puedo agradarte si no sé lo que quieres tú, Señor? ¿O ahora para buscar el corazón de Dios? Esto es restaurar una relación íntima con Él. Y en esa intimidad que tienes con Dios, tú le descubres tu corazón a Dios. Pero Dios también se revela a tu vida. Y una vez que Dios se revela a tu vida, tú lo conoces. Y una vez que lo conoces, te das cuenta de lo precioso, de lo maravilloso, de lo grande y bueno que es nuestro Dios. Y ahí es entonces donde te enamora más de Él, porque Él es digno de ser amado. Valoras tú a la persona que amas. La aprecias. Eso es. Cuando amas a alguien, sientes que esa persona tiene un gran valor para ti. Desgraciadamente, muchos solamente nos damos cuenta del aprecio que sentimos por los demás cuando se enferman, cuando están con una diagnóstico terrible o cuando se mueren. Y ahí vemos muchos hombres que nunca lloraron por su esposa, que lloran en los cementerios. Vemos muchas esposas que se olvidan de todos los errores y maldades de sus esposos y solamente se acuerdan de las cosas buenas. Es ahora. No se trata de que vas a celebrar el Día de la Madre y que tú vas a estar bien lindo el Día de la Madre y todos los demás días la menos precias. La humillas, la rechazas, no escuchas sus consejos, no la valoras, sino que la tienes como cualquier cosa. Y al llegar el aniversario de bodas, al llegar el aniversario, el cumpleaños, al llegar el Día de la Madre del Padre, ¡ay, todo es lindo de repente! Y tú eres un ángel y la persona se convierte en alguien muy especial. ¡No! Se trata de que todos los días debemos de amar a las personas a quienes debemos amar. Y también amar a nuestro Dios sobre todas las cosas. Bueno, mi testimonio personal es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando yo era pequeño, iba a misa todos los domingos. No importa cómo anduviera mi vida, yo siempre iba a misa. Sentía una necesidad de ir a la iglesia. Me gustaba ver los templos católicos tan solemnes, tan bonitos, aquel silencio ahí, sentía un recogimiento espiritual. En mi vida sentía solaz espiritual, sentía paz, porque me sentía como intranquilo. Pero un día sentí una gran decepción cuando me confesé, fui al confesionario, y le confesé mis pecados al Padre y el sacerdote. Me dijo, hijo, me dijo, cometes no volver a cometer estos actos, no volver a cometer estos pecados. En ese momento se apagó mi fe. Y yo recuerdo que por fuera le dije al sacerdote, sí, Padre, le dije, no lo volveré a hacer. Pero en el fondo de mi corazón sentí una gran tristeza, porque dije, no puedo dejar de hacerlo, no sé cómo hacerlo, y no tengo la fuerza moral, la motivación, ni la capacidad. No sabía cómo ser una persona diferente. Y dije, jamás me volvió a confesar, porque no quiero ser hipócrita. La otra cosa que me dio una gran desilusión fue cuando ya me di cuenta yo de que no era un asunto de una ingenuidad de un niño al fe. El primer mandamiento dice, amarás al Señor con todo tu ser, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, sobre todas las cosas. Imposible ser cristiano para mí. Simplemente no puedo ser cristiano. Sentí un gran dolor en mi corazón, porque yo sentí que no pertenecía a ese grupo de personas. ¿Cómo puedo yo amar a Dios si no lo veo? ¿Dónde está Dios? Podría amar a una mujer, podría amar a mi papá, pero a Dios. Eso fue lo que pensé. Y me decepcioné y dije, no soy yo para eso, no traigo yo para eso. Así es que fue imposible para mí. Pero conforme el tiempo pasó, en el vacío quedó Dios en mi corazón, me fui hundiendo más y más y más en la inmoralidad, un rencor grande, odio, resentimiento, despropósito en mi vida, y mi corazón se inclinaba solamente hacia amar. ¿Qué crees que pasó finalmente? Estaba al punto en que me quitaba la vida, porque sentía que la vida misma era una crueldad, una carga demasiado pesada en mí, o Dios existía, o Dios existía, o yo me quitaba la vida. Para mí Dios era una necesidad, la necesidad de que Dios existiera, porque mi vida estaba completamente vacía. Y un día le entregué mi vida al Señor Jesucristo. La mayoría de personas van cambiando sus vidas progresivamente, van progresando, van progresando, van progresando, poco a poco, poco a poco. Pero pocas personas cambian de un día para otro. Y eso fue lo que pasó en mi vida. Dios hizo una transformación radical, profunda. Creo que la razón era porque yo tenía un hermano, Tirso, que era pastor evangélico. Y él al ver mi dureza, y al ver mi sufrimiento, y mi dolor en las drogas, en el licor, él oraba mucho por mí. Pero no solamente oraba, ayunaba por mí. Y eso hizo un impacto en mi vida. Que el Señor me tomó y me transformó profundamente. ¿Y sabe lo que pasó? Me enamoré de Dios de una manera increíble. Igual vivía, igual todo. No tenía esposa, no tenía dinero, no tenía vehículo, no tenía éxito, no tenía ropa, no tenía dinero, nada, nada, nada. Pero ahora tenía algo que me da, una gran felicidad. Sentí un profundo amor del Señor. No estaba interesado en triunfar. No, para mí mi triunfo era encontrarme y tenerlo al Señor. No quería conocer mi pasado, ni mi futuro. No tenía ningún interés en saber qué sería de mí, como antes tenía. Ahora estaba interesado en caminar con Él. Y el Espíritu Santo, o algo me hacía creer y sentir de que mi vida iba a ir bien porque estaba en las manos de un Padre Celestial que me amaba, que me cuidaba y que se interesaba por mí. Así es que me nació un amor tan grande, un amor tan grande, tan grande, que a la gente le decía quisiera sacarme el corazón. No sabía hablar de Jesús. Entonces lo que le decía era quisiera sacarme cinco minutos lo que tengo y lo que siento en mi corazón y ponértelo a ti porque yo sé lo que tú sientes, porque yo también quise matarme, porque yo sé lo que tú sientes, porque yo también veía que el universo giraba en torno al placer sexual. Quisiera sacarme el corazón y ponértelo a ti porque yo sé lo que es la necesidad urgente de quitarse la vida. Si tú experimentaras lo que yo tengo, tu vida nunca quisiera ser igual. Y me decía la gente, bueno, y vos, ¿qué es lo que tenés? Pues, yo tengo a Jesucristo, yo tengo a Jesús, Jesús está dentro de mi corazón y Él me ha dado esta enorme felicidad. De veras no más, de veras no más, sí, de veras. Cristo está en mi corazón y Él ha satisfacido mi corazón. Él es el que satisface nuestra necesidad más profunda, más grande. Él es como el agua de vida y el que tome de esta agua, dijo Jesús, jamás volverá a tener sed. Él entonces sacia nuestro corazón. Quería compartirle a todo el mundo acerca del amor de Dios. Me daba dolor y tristeza, no que la gente sufriera, no que la gente, sino que la gente no conociera a Dios porque el no conocerlo lo hacía vivir y actuar como actuaban. Yo decía, si tan solamente conoceran al Señor, su vida sería completamente diferente. Algunas evidencias cuando estamos nosotros perdiendo el primer amor. En primer lugar, cuando perdemos este amor por nuestro Dios, tenemos algunos problemas. Nuestros pensamientos en nuestro momento de ocio no se dirigen a Dios, se inclinan en otra dirección. Estamos pensando en el dinero, en el placer, en los paseos, en la televisión, en la película, etcétera, etcétera, etcétera. pero no tenemos tiempo para pensar a Dios. Será por eso que Dios nos ha hecho enclastrarnos en nuestros hogares para que en la intimidad de nuestra familia, de nuestra intimidad, de nuestro hogar podamos reflexionar con relación a nuestro Dios. Cuando hemos perdido el primer amor es cuando nos cuesta dar con alegría. No solamente darle a Dios diezmar, ofrendar, sino también compartir con otras personas, con el necesitado. No estamos dispuestos a dar. San Juan 3.16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Esa es la pasión de Cristo cuando Él da su vida por nosotros como una expresión del amor de Dios por nosotros. Pero 1 Juan 3.16 dice en esto hemos conocido el amor en que así como Él puso su vida por nosotros también nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ya su hermano tendrá necesidad y cierra contra él ¿qué? No su bolsillo sino su corazón como mora el amor de Dios en su vida. El primer amor se pierde o la evidencia de que hemos perdido el peor amor es que nuestro corazón se endurece. La otra evidencia es cuando dejo de tratar a mis hermanos como trataría a nuestro Señor Jesucristo. Vemos con menosprecio humillamos le gritamos ofendemos dañamos a la gente pero en realidad no lo queremos hacer no queremos dañar a nadie pero nos llenamos de ira somos irascibles iracundos y expresamos todo tipo de desprecios y humillaciones por los demás. Dios quiere entonces que nosotros lo representemos a él. La cuarta manera como podemos nosotros pensar si estamos perdiendo o si hemos perdido nuestro peor amor es cuando vemos los mandamientos de Dios como una cuestión legalista es una ley es una obligación es una carga que tengo que me está restringiendo mi felicidad no ves tú los mandamientos como una protección que Dios te da y el cumplirlos no lo haces con alegría porque no tienes deseos de agradar a nadie de agradar a Dios quieres agradarte a ti hay personas que dicen a mí me vale y ahí entonces toman fuman dicen malas palabras adulteran y creen que son cristianos pero sus corazones están duros entonces se ven los mandamientos como una carga así creía yo cuando era cristiano que los mandamientos de Dios eran para que no fuera feliz porque para mí la felicidad estaba en relación al sexo en relación al licor en relación a las drogas en relación a esa música degenerada y eso era para mí la felicidad como tú sabes que has perdido tu primer amor cuando te preocupas más por quedar bien con las personas que quedar bien con Dios pierdes entonces esa conciencia de Dios en tu vida quieres quedar bien con gente que no es correcta no quieres ofenderles no quieres dañarles estás buscando que la gente te apruebe quieres vivir como la gente vive la Biblia dice que el que se convierte amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios tú y yo sabemos que somos una contracultura el cristianismo es una contracultura donde los demás toman licor nosotros no lo hacemos donde los demás expresan vulgaridades nosotros hablamos con respeto donde los demás ofenden golpean dañan nosotros tratamos de servir de levantar de restaurar mientras los demás se burlan y humillan sarcásticamente a los demás nosotros tratamos de animar a reconocer el valor de cada ser humano mientras los otros esperan ser servidos los cristianos estamos queriendo ayudar a servir el sexto principio que te ayuda para pensar si estás perdiendo tu primer amor es cuando dejas cuando dejas de dar a conocer a Jesucristo a través de tu vida ya tu vida no da testimonio no comparte del Señor el valor de Jesús es algo espontáneo y natural es una cuestión que surge de la nueva naturaleza que está dentro de nosotros nadie nos dice que lo hagamos lo hacemos porque estamos agradecidos porque estamos contentos porque es la cosa más maravillosa que hemos experimentado en nuestras vidas cuando andamos carnales nos da pena nos da vergüenza la Biblia dice que el que se avergüenzare de Jesucristo y de sus palabras también el Señor se avergonzará delante de los ángeles lo que nosotros sentimos por Jesús frente a la sociedad es lo que el Señor sentirá por nosotros ante la presencia de sus ángeles en el cielo somos llamados a dar testimonio del Señor así que ninguna persona que se convierta al Señor puede decir que se ha convertido realmente si no habla de Jesús dice la Escritura que con el corazón se cree pero con la boca se confiesa cuando se bautiza a la persona se le dice Juan Trejos después de haber dado testimonio de tu fe en Cristo Jesús yo como ministro del Señor te bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ¿qué es entonces el bautismo? el bautismo es una confirmación al hecho de que tú eres cristiano y el hecho que tú eres cristiano es que tienes fe y hablas de Jesús por eso dice después de haber dado testimonio de tu fe en Cristo Jesús muchas personas se bautizan y nunca le han dado testimonio a otra persona acerca de Jesús una señora llegó estaba recién venido yo como pastor aquí en Santa Tecla y vino esta señora y me dijo tengo un gran problema hermano y dígame cuál es yo soy cristiana bautizada me bauticé cuando era no estaba casada era novia de mi esposo ahora pero él me dijo un día que si yo me convertí a otra religión él no se casaría conmigo y que si lo hacía casada él se iba a divorciar de mí yo tengo miedo hermano pero yo soy cristiana y no sé qué hacer entonces simplemente le dije señora no se preocupe usted no es cristiana si tú sientes miedo sientes pena cualquier cosa y no testificas de que eres cristiano no eres cristiano te das cuenta tú tienes que dar testimonio público de tu fe en Cristo Jesús y eso debe ser algo maravilloso emocionante y si llegas a perder algo por testificar de Jesús debes de saber que es un honor que alguien te rechace por causa de ser justo de ser honesto de ser correcto tú puedes evaluar tu vida cómo está tu primer amor y cómo lo has perdido cuando te niegas a hacer algo que está haciendo mal a tu hermano si algo destruye tu relación con tu prójimo lo dejas de hacer porque el Espíritu Santo revergulle en nuestro interior y nos dice no es correcto cuando una persona ha perdido el primer amor con el Señor es cuando se vuelve complaciente se relaja en el sentido moral espiritual ya cuenta chistes hayanes se ríe con gente que dicen blasfemias se echa sus traguitos su cervecita su vinito anda en la carne vuelve complaciente hacia toda esa sociedad que no conoce del Señor en lugar de llevarlos tú al Señor los domingos cuando vienen tus familiares de los Estados Unidos ellos te llevan a sus cosas que son contrarias a Dios y tú estás ahí complacido pasan días horas semanas etcétera platicando divertiendo y todo y el tema de Dios no aparece nunca lo llevas a la reflexión a Dios no quieres parecer religioso no quieres ser menospreciado no quieres ser rechazado sabes que él fue rechazado por nosotros incluso fue llevado a la cruz porque entonces nosotros no podemos recibir el agravio que llevó nuestro Señor Jesucristo tu vida espiritual ha perdido ese ayudamiento de tu primer amor cuando no puedes perdonar a alguien que te ha ofendido sientes que te cuesta sientes que guardas rencor el sentimiento duro ¿verdad? sí para mí también es difícil pero no hay otro camino somos cristianos y perdonamos o no perdonamos y dejamos de ser cristianos así es en todo o dejamos un amante somos cristianos o dejamos de ser cristianos y nos vamos con un amante así es todo o dejamos de tomar y somos cristianos o seguimos tomando y abandonamos al Señor o sentimos o somos cristianos y dejamos que el amor de Dios se exprese en el perdón de nuestros corazones o determinamos dejar de ser cristianos y llenarnos de odio y de rencor en nuestra vida no hay otro camino tú eres entonces una persona carnal que ha perdido su primer amor cuando ya no adoras a Dios ni siquiera cantas cuando vas a la iglesia cuando hayas una alabanza no te emociona es posible que te perturba una alabanza sientes aquel gozo de alabar levantar tus manos y gritarle a Dios y decirles te amo Jesús te amo Jesús con todo tu corazón esa es la idea que sientes tanto amor durante la semana que cuando vas el domingo el miércoles a la iglesia llegas para que sea un torrente de alabanza de gratitud y de amor a Dios para expresarle al Señor tu amor incondicional tu amor sin reservas y tu amor completo como sabes tú que has dejado tu primer amor cuando ya no obras ya no tienes ese tiempo íntimo con Dios ya no le compartes tu interior al Señor yo te quiero invitar para que nos pongamos a cuenta con Dios esta es una serie de mensajes que tiene que ver con el primer amor hoy estamos reflexionando de nuestro estado pero en la próxima enseñanza vamos a aprender como he restaurado nuestro primer amor y como podemos llegar a amar con todo nuestro corazón a nuestro Dios yo quiero orar contigo en esta hora Padre tu sabes que es difícil Señor realmente es difícil a veces Señor sentimos que no te amamos en lo personal Señor siento que a veces mi amor por ti es tan pequeño estoy más interesado en mi ministerio en mi éxito en mi placer que agradarte a ti Señor cuán pasajero es todo esto Señor todo esto se va a terminar todo esto se va a acabar pero lo que me lleve contigo es mi carácter y mi relación contigo permíteme Señor para amarte perdóname Señor por no ser tú el primero y más grande amor de mi vida perdóname porque otras cosas son más importantes de repente para mí que tú dame fuerza Señor para amarte vuélveme a recuperar ese primer amor Señor ese amor sagrado que sentía por ti que vuelva a estar en mí y te pido Señor que todos los que me están viendo podamos unirnos en este anhelo una cosa he demandado de Jehová y esta buscaré que estoy en la casa de Jehová para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir de su presencia en su santo tú clamas a Dios pero también buscas a Dios cuando tú tengas tiempo con Dios de intimidad te vas a dar cuenta de lo maravilloso y extraordinario que Él es te vas a enamorar del Señor con todo tu corazón y entonces vas a recuperar tu primer amor porque Él será lo más sagrado y lo más grande de tu vida que Dios te bendiga hermano que Dios te guarde oramos Señor por aquellas personas que están pasando crisis emocionales en su vida por aquellos hermanos que están con crisis económica por la desesperación por el temor por la incertidumbre que venga tu presencia que inunde cada corazón cada hogar cada familia de esperanza Señor que tú traiga fe que tú traiga convicción y seguridad de una dependencia total de ti hermano te bendigo en el nombre de nuestro Dios todopoderoso en el nombre de nuestro Señor Cristo que Dios te bendiga grandemente Dios te bendiga 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 Dios te bendiga